Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos al Cázar de San Juan. Una retrospectiva de este antiguo nudo ferroviario. Antiguo y también moderno, aunque ya no es lo que era antes. Imagen de la fachada principal de la estación. Meijo Ferroviario se perdió por allí en el año 2008. Ya era de Adif la estación. Lucía los nuevos logos. Una estación tipo Miranda de Ebro en forma de isla y con un edificio principal de acceso que está en el exterior de la estación. Vamos a ver trenes contemporáneos y también de los de antes. Seguid el vídeo hasta el final que este vídeo es para los muy treneros. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Justo detrás del edificio se encuentra esta otra fachada que va a dar a las vías. No es el edificio de acceso, pero no es el principal, ya que la estación de Alcázar de San Juan tiene una nave central que es donde está la vida de esta estación. Una estación donde confluyen muchas líneas. Las líneas que van desde Madrid hasta la zona de Valencia, Andalucía y Extremadura y en general el sudeste español pasan por aquí. Hablamos, por supuesto, de la red convencional porque la alta velocidad no tiene paso por Alcázar de San Juan. Una vista general de la nave central, el edificio en forma de isla que es el principal. También podemos ver a mano izquierda un tren balastero que en ese momento estaba circulando, traccionado por una locomotora 269 ya con los colores de Renfe Operadora y unas tolvas de Renfe. Unas instalaciones bastante grandes. Un complejo ferroviario formado por esta estación y también por una gran clasificación de mercancías que está al salir de ella. Antiguamente tuvo uno de los depósitos de locomotoras más importantes de España. Desaparecido ya hace algún tiempo. Imagen del otro lado del edificio, de la nave central de la estación. Estación inaugurada en el año 1854. Se encuentra a 648,78 metros de altitud. Saliendo desde Madrid está en el punto kilométrico 148-100. Desde aquí parten líneas dirección a la zona de Alicante, Albacete, Ciudad Real, Valencia, Badajoz y Jaén. Muchos destinos hacia el sur y el centro de España. Una imagen de una de las anticuayas que todavía quedaban en el año 2008. Estos depósitos de la época del vapor. Al lado de estos depósitos había un montón de material entre comillas preservado porque estaba en bastante mal estado pero no sé qué habrá sido de él, si habrá sido remodelado o si estará en buenas manos. En aquella época simplemente estaba apartado a la espera de renovación. Próximamente treneando por Alcázar de San Juan. Meijo Ferroviario volverá dentro de poco a este interesante lugar donde todavía sigue habiendo un tráfico de mercancías bastante alto. Aunque pocos trenes de larga distancia y la gran mayoría hablamos de viajeros por supuesto trenes de media distancia. Una vista de las vías hacia el sur. La serie Treneando por cuando hay vídeo se emite los sábados pero no todos los sábados. Simplemente cuando Meijo Ferroviario puede viajar pues el sábado es el día del estreno de Treneando. Para el mes de octubre también de este año 2024 tengo previsto que vuelva la emisión de Crónicas Charres que habrá una nueva temporada y también de Trenes de Mercancías y Sorpresas. En un principio estas series iban a empezar en el mes de septiembre pero tengo que retrasarlo hasta octubre ya que con todos estos líos de cortes de vía atrasos en los trenes supresiones masivas etcétera pues mejor dejarlo para octubre ya que el ferrocarril español está en este mes de septiembre de 2024 en una situación sobre todo en esta parte del oeste español en un estado bastante complicado. En octubre volverán las nuevas temporadas de las series de México Ferroviario. No os la perdáis. y disculpad las molestias. Podemos ver las vías dirección Madrid. A la salida de la estación nos encontramos con la gran estación de clasificación de mercancías de Alcázar de San Juan. Aquí tenemos una espectacular toma de esta gran estación de mercancías. En Alcázar de San Juan son bastante habituales las maniobras en aquellos tiempos con los tractores de la serie 310 que estaban moviendo todo tipo de vagones. Al hilo de mi comentario anterior sobre la situación penosa y lamentable del ferrocarril español por mal mantenimiento tanto del material como de las vías deciros que en la base de mi hijo ferroviario que es Salamanca yo vivo en Salamanca Fuentes de Ranfe me han dicho en más de una ocasión que muchas veces Ranfe no puede dar tracción a los trenes de mercancías porque no hay ninguna locomotora prima preparada para salir a la vía por problemas con el mantenimiento muchas veces no están disponibles las locomotoras prima para que los maquinistas puedan realizar plenamente su trabajo. De hecho en estos últimos días ha habido cero trenes de mercancías por falta de locomotoras pero esperemos que por el bien de todos esta situación pueda mejorar lo antes posible. Y volvemos aquel año 2008 en Alcázar de San Juan aquí lo vemos aquí vemos a una locomotora de la serie 310 realizando maniobras entre la clasificación y la estación de viajeros el movimiento de vagones de mercancías para maniobras era bastante habitual al igual que el tráfico de mercancías aquí vemos una fantástica locomotora prima que en aquella época estaban muy bien conservadas el mantenimiento tanto interior como exterior era francamente bueno dando tracción a un tren bobinero espero que cuando vaya dentro de poco Alcázar de San Juan no me encuentre alguna desagradable sorpresa trenes que no salen o cosas por el estilo esperemos que la situación mejore y todos podamos ver en la comunidad trenera un fantástico treneando por Alcázar de San Juan me da un poco de pena ver esta imagen porque hoy en día las locomotoras prima tienen un aspecto tanto exterior como interior bastante malo una lástima el el desastre en el que estamos envueltos en el ferrocarril español no podían faltar tampoco los supermanes de la serie 592 en Alcázar de San Juan estos trenes llevan con destino a la zona de Badajoz unos trenes bastante fiables y que algunos de ellos siguen funcionando en el corredor entre Alicante y Murcia ahí están los 592 de cercanías todavía funcionando ya tenés disponible en monográficos de material motor los trenes de la serie 592 de Ramsey si queréis saber más de esta serie en mis listas de reproducción allí aparece monográficos de material motor allí tenéis un montón de vídeos monográficos sobre los trenes y locomotoras de Ramsey y un tren que ha vuelto a la actualidad serie 490 realizando un servicio aleris entre Madrid y Valencia poco después fueron sustituidos por trenes de la serie 120 de Ramsey unos trenes que después de años de problemas por lo visto van a volver a funcionar dentro de muy poco en el corredor del Ebro entre Zaragoza y Logroño veremos a ver cuál va a ser el resultado de estos trenes que van a realizar servicios de media distancia son trenes de 220 kilómetros por hora de velocidad punta Renfe podrá sacar provecho a estos trenes bueno pues ya lo veremos malos tiempos para la lírica mal renacimiento para la serie 490 en esta época de crisis de mantenimiento y uno de los primeros trenes de la serie 130 que ya estaban funcionando en aquel año 2008 todavía muchas ramas Talgo no tenían las cabezas tractoras y seguían funcionando con las locomotoras 252 pero aquí ya algunos servicios circulaban con la cabeza tractora de Talgo según se fue ampliando la red de alta velocidad cuando llegó a Valencia y a estos lugares bastante tráfico que iba por Alcázar desapareció algo parecido a lo que le está pasando a Miranda de Ebro que es su homónimo en el norte de España los dos grandes núcleos los dos grandes nudos ferroviarios de España tanto el norte Miranda de Ebro como el sur Alcázar de San Juan están perdiendo tráfico a grandes velocidades únicamente se mantiene un poco el tráfico de mercancías como este que todavía sigue funcionando aunque con un operador privado locomotora 251 de Renfe dando tracción a uno de los trenes de tramesa también podemos ver al fondo la clasificación de mercancías donde se puede ver también algún tipo de material curioso Las locomotoras de la serie 251 llegaron a realizar el tren de mercancías con más kilometraje de la red de Renfe había trenes desde Gijón hasta Sagundo que realizaban el trayecto íntegro sin cambio de locomotora Las 251 fueron reinas en trayectos de más de mil kilómetros Y empezamos la retrospectiva Locomotora Talgo 354-002 Imagen del 13 de abril de 1997 Alcázar de San Juan en sus buenos tiempos tuvo una gran diversidad de material se podía ver absolutamente de todo tracción diésel eléctrica electrotrenes automotores diésel material talgo los ter trenes rápidos de viajeros nocturnos estrellas expresos absolutamente de todo Y de un talgo nos vamos a otra talgo Locomotora 352-006 Imagen del 8 de septiembre de 1991 En esa década de los 90 el tráfico de trenes talgo era muy habitual tanto con tracción diésel como con tracción eléctrica sobre todo con locomotoras de la serie 269 Y Toda la zona de la mancha entre Alcázar de San Juan y Albacete es la zona más llana de España y durante mucho tiempo tuvo la recta más larga de la red ferroviaria española ideal para estas locomotoras para poder circular a más de 160 km por hora e incluso hubo algún tramo donde la serie 354 pudo ir a 200 km por hora seguimos nuestra retrospectiva 29 de mayo de 1987 una imagen estupenda del depósito de Alcázar de San Juan locomotora de la serie 319 unidad 069 una de aquellas antiguas 1900 luego 319 con caja americana que era la misma serie que las locomotoras bicabina muchos aficionados las confunden hubo unas unidades de la serie 319 que llevaban caja monocabina y de tipo americano muchas de esas locomotoras estuvieron aquí basadas en el gran depósito que tuvo Alcázar de San Juan y no podían faltar los trenes rápidos manchegos aprovechando las grandes rectas y la llanura locomotora 269 Mazingar dando tracción al tren rápido torre del oro pasando por Alcázar de San Juan un tren que era Sevilla Barcelona y viceversa imagen de agosto de 1986 las locomotoras 269 de tipo Mazingar su velocidad era de 160 kilómetros por hora y el material remolcado que vemos aquí también era apto para dicha velocidad los coches de la serie 9000 y 10.000 que tenían unos bogies de de muy buena calidad que requerían de muy poco mantenimiento y eran aptos para las grandes velocidades de aquella época y otras locomotoras que no podían faltar en el depósito de Alcázar de San Juan eran las míticas francesas antes de ser desbancadas por las locomotoras japonesas aptas para grandes velocidades fueron las reinas de toda esta zona locomotora 276 126 y 276 001 imagen del 22 de junio de 1985 ya en los años 80 estas locomotoras se dedicaban las del depósito de Alcázar sobre todo a trenes de mercancías ya que habían sido desbancadas de los grandes trenes expresos y rápidos que traccionaron en aquella década de los 70 que eran las locomotoras titulares en la mayoría de los trenes importantes otra imagen de una locomotora 319 con caja americana que es como popularmente se les denominan como las llamaron los ferroviarios y muchos aficionados las 319 americanas las que tenían caja monocabina imagen del 2 de junio de 1985 la serie 319 tenía ya en aquella época unos problemas de desgaste y de corrosión bastante grandes lejos estaban aquellos años 60 que fueron el esplendor de estas locomotoras en Alcázar de San Juan estaban normalmente para hacer maniobras traslados y un uso mixto en general aunque realmente eran más locomotoras de línea que mixtas se las usó mucho para maniobras otra imagen muy interesante del depósito de Alcázar de San Juan principios de los años 80 donde podemos ver la placa giratoria y de izquierda a derecha una locomotora de la 319 bicabina aunque por dentro eran exactamente iguales que las locomotoras americanas monocabina en el centro de la imagen tres talguillos tres automotores Chevrolet que estaban ya apartados y a mano derecha no sabría decir si es un 303 o un 304 otro de los locomotores de las locomotoras de maniobras Alcázar de San Juan tenía fama de ser un depósito de retirada mucho material viejo antiguo finalizaba aquí sus últimos días los automotores Chevrolet que hemos visto en la imagen anterior ya no tenían uso llevaban apartados ya un tiempo aquí murieron también buena parte de las locomotoras de la serie 4000 que acabaron aquí posiblemente desguazadas bueno corrijo no me acuerdo exactamente si fue Alcázar de San Juan o Ciudad Real que también Ciudad Real tenía fama de ser un depósito entre comillas Terminator con el material porque era el destino de mucho material viejo y aquí está una fotografía del 24 de agosto del 82 donde se demuestra esta teoría podemos ver una locomotora panchorga o varias panchorgas de la serie 278 alguna unidad suiza y material viejo que no le quedaba demasiado tiempo y vamos de retro nos vamos más atrás en el tiempo año 1977 una panorámica de cómo era entonces Alcázar de San Juan con este bonito pórtico de señales tren traccionado por una de las locomotoras más desconocidas por los aficionados la locomotora 280 004 antigua serie 1004 una locomotora de tipo bitensión bastante desconocida fueron pocas unidades y no tuvo demasiado éxito la serie 280 antigua serie 10.000 de Renfe era una locomotora bitensión para 1500 y para 3000 voltios en corriente continua unas locomotoras del fabricante Alstom de origen francés muy parecidas a las francesas de la serie 276 empezaron en la zona de Cataluña para poder operar por ambos voltajes en la red catalana pero luego se distribuyeron por toda España estuvieron también por Miranda de Ebro pero también por redes que eran enteramente de 3000 en Alcázar hubo unas cuantas locomotoras de las antiguas 10.000 luego serie 280 aquí vemos con detalle una fantástica foto y el bonito diseño y la categoría y la elegancia del diseño francés automotor 590 007 imagen de diciembre de 1972 antes vimos a estos trenes apodados talguillos a estos automotores Chevrolet cuando ya estaban apartados pero en esta época estaban en funcionamiento pero si no me equivoco no estaban para servicios de viajeros solían utilizarse estos trenes para transporte de trabajadores de obreros de ingenieros de personal de Renfe ya que estos automotores se dieron de baja relativamente pronto al entrar masivamente los ferrobuses y similares en la década de los 60 y nos vamos a la última fotografía imagen del año 1960 locomotora 278 026 bueno o la numeración que tenía en aquella época que era la 7826 la locomotora más icónica de Alcázar de San Juan fue la locomotora eléctrica más habitual en el depósito de esta gran localidad ferroviaria una locomotora que quizás no tuvo tanto éxito como las inglesas pero que siempre tuvieron un porte bastante bonito Alcázar es mucho Alcázar locomotoras e historia muchísimas gracias por vuestra atención suscribiros dar like comentad compartid y hasta el próximo vídeo a a t a a a a a